Y miren ahí, una mujer ahorcó, oigan bien, a su hija de nueve años en la mañana de este jueves, la ahorcó. Eso ocurrió ahí en el sector de Villa Francisca, sí, ahí en el Distrito Nacional. De acuerdo con los vecinos, la señora padece de trastornos mentales y depresión, que es lo que estamos siempre aquí señalando. Que para la salud mental no hay atención, no hay atención. Los enfermos mentales conviven así, sin ningún problema, miren cómo la llevan la pobrecita. Sin ningún problema los enfermos mentales conviven, es una bomba de tiempo, necesitan tratamiento, necesitan asistencia, señores. Y miren entonces esta señora, que según dicen, y estoy partiendo de ahí, que padece de trastornos mentales y depresión, ya fue arrestada por miembros de la Policía Nacional. Pero ¿y qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos? Lo que teníamos era que prevenir que eso sucediera. Al lugar ahí se presentaron médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, para hacer el levantamiento, como ven, del cadáver. La homicida vivía junto a la niña fallecida, también con otra hija de siete años. Según explican los comunitarios, la mujer pretendía ahorcar a las dos niñas, o sea, intentó ahorcarla a las dos. Pero la de siete años, por su edad, por supuesto, logró escapar. Y así avisó a su abuela que vive muy cerca. ¿Qué tragedia, señores? ¿Y quién tendrá la culpa de eso? ¿Quién la tendrá, Padre Eterno? ¿La tendrá esa abuela o esa madre, la tendrá esa madre perturbada que no recibió nunca atención para su padecimiento? ¿Quién tendrá la culpa? ¿Hay que buscarla a esa persona, a esa institución, a esa autoridad? Ah, porque es muy fácil ahora decir y señalar a esa señora. Fíjense que no he mencionado los términos usuales míos aquí. ¿Quién tendrá la culpa? ¿Quién tendrá la culpa? Gracias.